La última ocasión, nosotros habíamos ya avanzado algo con respecto a este gran padre de la Iglesia, llamado San Jerónimo. Y el día de hoy, nosotros nos vamos a concentrar de manera ya puntual en su, digamos, aportación doctrinal. Entonces, lo que hoy en día nosotros vamos a abordar, seguimos con San Jerónimo. Bueno, San Jerónimo, y hoy nos adentraremos en la cuestión de su doctrina. Para empezar, valdría la pena mencionar que San Jerónimo no se cansaba de subrayar y enfatizar la alegría y la importancia que tiene el familiarizarse con los textos bíblicos. O sea, que la familiaridad con la Escritura, finalmente, también nos aporta una enorme alegría. Dice, por ejemplo, San Jerónimo, en su carta 53. ¿No te parece que ya aquí en la Tierra estamos en el reino de los cielos cuando vivimos entre estos textos, cuando meditamos en ellos, cuando no conocemos ni buscamos nada más? Entonces, ya para San Jerónimo, la experiencia bíblica nos aporta una experiencia celestial aquí en la Tierra. En realidad, dirá San Jerónimo, dialogar con Dios, dialogar con su palabra, es presencia del cielo. O sea, presencia de Dios. Por eso es que insistía tanto San Jerónimo en la necesidad que tenemos de familiarizarnos con la Escritura. Por ello, verdaderamente enamorado de la palabra de Dios, se preguntaba. ¿Cómo es posible vivir sin la ciencia de las Escrituras? A través de las cuales se aprende a conocer a Cristo mismo, que es la vida de los creyentes. De tal forma que entonces, la Biblia es ese alimento que nutre y fortalece la vida de los creyentes. ¿Y qué es, en síntesis, la vida de los creyentes? Es la presencia viva del propio Cristo. Por eso, en pocas palabras, la Biblia, en tanto instrumento, por medio del cual Dios habla y nutre a sus fieles en el cada día, se va a convertir en el manantial y el estímulo fundamental de la vida cristiana. Y de la vida cristiana en todas sus situaciones y para todas las personas. Entonces, podemos decir que para San Jerónimo, su doctrina, la Biblia es fuente de vida. Sería fuente de vida para el creyente. Sería, pues, una fuente de vida para el creyente. De tal manera que la familiaridad que se adquiere con respecto a los textos bíblicos, también es, pues, familiarización con la realidad celestial. Familiarización, cercanía, encuentro, diálogo con Dios. Por eso, para San Jerónimo, leer la Escritura es, en realidad, conversar con Dios. Dialogar con Dios. Y aquí, nada más precisaremos que el diálogo se compone fundamentalmente de dos elementos. La escucha y la respuesta. De hecho, el diálogo siempre tiene como principio la escucha. Siempre es responder a lo que previamente se nos ha dicho. Por eso, el Señor toma la palabra. Y al tomar la palabra, espera que nosotros le escuchemos, le recibamos, le aceptemos y lo asimilemos. Y que sea justo en este proceso, ¿no? A través del cual nosotros le ofrezcamos nuestra respectiva respuesta. Por eso, le escribirá a un joven de Roma lo siguiente. Si oras, hablas con el esposo. Si les, es él quien te habla. Entonces, aquí hay como una situación fundamental. Esta fuente de vida, para el creyente, la Biblia, depende de leer y de orar. Leer, en efecto, es escuchar a Dios. Por eso uno va a leer la Biblia. Por eso es que uno lee los textos bíblicos. Porque ante todo, uno quiere escuchar a Dios. La manera en la cual Dios me va a hablar a mí de manera personal y en todas y cada una de las situaciones de mi vida. Ahora, no basta, dijimos, inicia con escuchar. Él es la palabra, él es el que nos ofrece la primacía, ¿no? Él ocupa, pues, el primer lugar. Pero, para que yo pueda responder, ahora voy a orar. Y orar, en este caso, ya es hablar. De tal manera que con leer y orar, ¿no? En este proceso de familiaridad con la Biblia, es como se establecería un auténtico diálogo. Si yo solo leo las escrituras, pero no oro, no tengo un diálogo con Dios. Porque lo he escuchado, pero no le he ofrecido mi respuesta. Y al revés. Si yo solamente oro, pero no leo las escrituras, tampoco estoy en diálogo con Dios. Porque me dedico a hablar. Incluso podríamos decir, en gran medida, a parlotear. Pero no dentro de un diálogo en concreto. De hecho, sabemos que leer es, en efecto, escuchar. Ahora, cuando uno lee, realmente lo que uno hace es escuchar lo que el otro dice. Y no tiene que ver con lo que yo comprendo. No creo que es importante sacudirnos este prejuicio psicologista. No, te dan a leer un texto o algo y te preguntan, ¿qué entendiste? Ese es un mal planteamiento. Más bien, la pregunta es, ¿qué dice el texto? Independientemente de si tú estás o no de acuerdo. Lo importante es, ¿qué dice el texto? Es decir, brindarle la atención debida por medio de la escucha. Y después vendrá la respuesta. Una vez que tú ya captaste, ¿qué dice el texto? Ahora sí, podrás ofrecer una respuesta. O sea, vendrá el momento de qué? De hablar. Pero para que nosotros verdaderamente podamos hablar con Dios, primero lo tendremos que haber escuchado. Por eso recomienda tanto San Jerónimo el estudio y la meditación de la Escritura. O sea, leer y orar. Es más, afirmará San Jerónimo que el estudio y la meditación, leer y orar, es lo que hace sabio al hombre y además lo hace más sereno. Y este proceso de profundización tendrá que ser algo cada vez más intensivo. O sea, no puede ser algo meramente esporádico o bien irregular. Requiere, dirá San Jerónimo, una aplicación constante y activa. O sea, hay un verdadero compromiso de familiarización. No basta con que de repente a mí se me ocurra leer la Escritura a la manera de un simple pasatiempo, ¿no? De un mero entretenimiento. Sino que reciba y escuche lo que el Señor me dice para que yo pueda responderle. ¿Y cómo le voy a responder? A través de la oración. Por eso San Jerónimo, por ejemplo, le recomendaba mucho al sacerdote nepociano. Océano, lee, lee con mucha frecuencia las divinas Escrituras. Más aún, que el Libro Santo nunca se caiga de tus manos. Aprende en él lo que tienes que enseñar. Y esta última frase no solo está dirigida a este sacerdote. Está dirigida a cualquier creyente cristiano. Lo que uno enseña como cristiano es lo que uno ha aprendido de ese diálogo con el Señor. La Biblia nos va a ayudar a aprender todo aquello que en efecto nosotros tendremos que enseñar. Por ejemplo, a una matrona romana de nombre Leta le daba los siguientes consejos para la educación cristiana de su hija. Le decía, asegúrate de que estudie todos los días algún pasaje de la Escritura. Todos los días. Que estudie algún pasaje de la Escritura. Aquí hay pues ya como una indicación clara de cuáles serían las verdaderas prioridades para el creyente cristiano. Así, solo, dirá San Jerónimo, con un profundo espíritu de oración y de lección, en el sentido de lectura, por supuesto con la ayuda del Espíritu Santo, es que podremos ingresar progresivamente en la comprensión correcta, ortodoxa, de la Biblia. E insiste San Jerónimo, al interpretar la Sagrada Escritura, siempre necesitaremos la ayuda del Espíritu Santo. O sea, no basta con quedarme en lo que yo entiendo, o lo que yo pienso, o lo que yo sugiero. No se trata de esto. Se trata de captar el contenido objetivo que el Espíritu Santo me irá haciendo asimilable poco a poco. Por eso, a una de sus muchas hijas espirituales le recomendaba lo siguiente. Le decía a San Jerónimo, ama la Sagrada Escritura y entonces la sabiduría te amará. Ámala tiernamente y entonces la sabiduría te custodiará. Hónrala y recibirá sus caricias. Que la Escritura sea para ti como tus collares y tus pendientes. Entonces, todo lo que realmente embellece la vida espiritual, lo aporta la Biblia. Pero dijimos, no la Biblia por sí sola. No la lectura esporádica o sin oración. Sino este diálogo vivo con Dios. Y añadía. Mira, si amas, si en verdad amas la Escritura, jamás podrás amar los vicios de la carne. Así tal cual. Si en verdad amas la Escritura, no podrás amar los vicios de la carne. Por eso, para San Jerónimo, un criterio metodológico fundamental en lo concerniente a la interpretación de las Escrituras era, sobre todo, la sintonía, la comunión con el magisterio de la Iglesia. Y esto es algo importantísimo. Este diálogo, por decirlo de esta manera, es un asunto personal eclesial. En pocas palabras, este diálogo es un acontecimiento eclesial. O sea, tanto personal como comunitario. Y esto es de verdad muy importante. Me parece que es una de las más importantes lecciones que San Jerónimo nos vuelve a transmitir a los hombres de hoy. Decía San Jerónimo, nunca podremos leer solos la Escritura. Nunca. Porque encontraremos demasiadas puertas cerradas. Y será extremadamente fácil caer en el error. O sea, yo no puedo leer la Biblia en privado, tratando, ¿no? O como si intentara hacer de ella un monopolio. Porque, como dice San Jerónimo, la Biblia fue escrita por el pueblo de Dios y para el pueblo de Dios bajo la guía infalible del Espíritu Santo. Por lo tanto, solo en esta comunión con el pueblo de Dios podremos entrar verdaderamente en ese nosotros que corresponde al núcleo de la verdad que Dios mismo nos quiere comunicar. Entonces, la Biblia no es, pues, un objeto privado para coleccionistas. Tampoco la Biblia invita a una relación de privacidad. O sea, de desvinculación o bien de aislamiento. Más bien, este núcleo de la verdad que Dios mismo nos quiere transmitir a través de la Biblia involucra siempre a esa comunidad donde el cielo y la tierra se encuentran. Por eso, en pocas palabras, para San Jerónimo, una auténtica y fidedigna interpretación de la Biblia tendría que estar siempre en armonía con la fe de la Iglesia Católica. O sea, no podemos nosotros desligar la Biblia de la tradición, porque entonces será excesivamente fácil caer en el error, como lo hemos visto, por ejemplo, con Lutero. Ahora, dice, insiste San Jerónimo, no se trata de una exigencia exterior o añadida al libro, sino que el libro es precisamente la voz del pueblo de Dios que peregrina. Y solo en la fe de este pueblo podemos estar en el tono adecuado para poder comprenderla. De ahí, pues, que San Jerónimo exhorta lo siguiente. Permanece firmemente adherido a la doctrina de la tradición que te ha sido enseñada, para que puedas enseñar a su vez según la sana doctrina y refutar a quienes la contradicen. En particular, dirá San Jerónimo, dado que Jesucristo fundó la Iglesia y además la fundó sobre Pedro, todo cristiano debe estar en comunión con la cátedra de Pedro. De tal manera que el que no está en comunión con Pedro, no está en comunión con Cristo. Es decir, no reconoce la fundación que el Señor ha llevado a cabo. Por eso va a decir abiertamente y sin tapujos. Yo estoy con quien esté unido a la cátedra de San Pedro. O sea, con ello, entonces, San Jerónimo ya daba una indicación sumamente importante. Si la Biblia es desterrada de su verdadero seno fundacional, la cátedra de Pedro, entonces la Biblia se extraviará por, digamos, el extravío propio de los hombres, ¿no? Se nos la quieren arrastrar al error. Ahora, obviamente, San Jerónimo no va a descuidar el aspecto ético, que en efecto involucra también la vida creyente. Más aún, va a insistir una y otra vez en el deber que tiene todo creyente de hacer que su vida concuerde con la palabra. Y que, además, sólo viviendo la palabra es como podremos irla comprendiendo cada vez más y mejor. En pocas palabras, se requiere, pues, coherencia entre la vida que asumimos como creyentes y la palabra que nos está alimentando. Y esta coherencia, dirá San Jerónimo, es indispensable para todo cristiano y muy en particular para el predicador, a fin de que no lo pongan en aprieto sus acciones cuando contradicen el contenido de sus palabras. Por eso, exhortaba al mismo sacerdote nepociano a lo siguiente. Dice, que tus acciones no desmientan tus palabras. Para que no suceda que cuando prediques en la iglesia, alguien en su interior comente, ¿por qué entonces tú no actúas así? Que es lo que es muy frecuente, ¿no? Dice, qué curioso maestro, el que con el estómago lleno diserta sobre el ayuno. Qué extraño predicador, el que habla de la pobreza, ¿no? Cuando literalmente, ¿no? Se pierde en riqueza. Dice, mira, incluso un ladrón puede criticar la avaricia. Pero en el sacerdote de Cristo, la mente y la palabra siempre deberán ir de acuerdo. Y dice, en otra carta, la persona que se siente condenada por su propia conciencia, aunque tenga una espléndida doctrina, debería avergonzarse. O sea, no basta, pues, con que nosotros, digamos, estar adheridos a la sana doctrina. Si nosotros no llevamos en coherencia en nuestra vida concreta de creyentes, ¿no? El mismo tipo de relación. También por eso, con respecto a la coherencia, observará. El evangelio deberá traducirse, sobre todo, en actitudes de auténtica caridad. Porque en todo ser humano está presente la persona misma de Cristo. Por ejemplo, dirigiéndose al presbítero Paulino, que después va a llegar a ser obispo de Nola, y además un gran santo, tiene unos escritos realmente muy bellos, San Jerónimo le dio este consejo. El verdadero templo de Cristo es el alma del fiel. Por eso, adorna este santuario, embellécelo, deposita en él tus ofrendas y recibe a Cristo. ¿Qué sentido tiene decorar las paredes con piedras preciosas si Cristo muere de hambre en la persona de un pobre? Y así va a concretar. Es necesario vestir a Cristo en los pobres, visitarlo en los que sufren, darle de comer a los hambrientos, acogerlo en los que no tienen una casa. El amor a Cristo, entonces, alimentado con el estudio y la meditación, nos va a permitir superar todas las dificultades. Dice algo muy bello San Jerónimo, por ejemplo, en su carta 22. Si amamos a Jesucristo y buscamos siempre la unión con él, nos parecerá fácil incluso lo que de hecho es difícil. Él, pues, aligerará todas las cosas. Y recuerda a sí mismo San Jerónimo que un compromiso valiente por la perfección exige ante todo vigilancia constante, mortificaciones frecuentes, aunque siempre con moderación y prudencia, además de un intenso trabajo intelectual y manual para evitar el ocio, pero por sobre todo obediencia a Dios. Y dice literalmente San Jerónimo, en su homilía, de hecho, que escribió acerca de la obediencia, dice, no hay nada, nada que agrade tanto a Dios como la obediencia. Esa es la más excelsa de todas las virtudes. Por último, no habría que olvidar esa gran contribución que San Jerónimo hizo con respecto a la pedagogía cristiana. También elabora todo un programa pedagógico. Lo que en realidad se proponía San Jerónimo era formar un alma llamada a convertirse en templo del Señor, una joya preciosísima a los ojos de Dios. Por eso, con profunda intuición, va a aconsejar, sobre todo, que el alma sea preservada del mal y de las ocasiones de pecado. Y también que el alma evite las amistades equívocas. O sea, lo que San Jerónimo llamaba las amistades disipadoras. Disipadoras, en pocas palabras, si alguien se dice, amigo mío, pero no me lleva a Cristo, en realidad no hay ahí una amistad. Porque no quiere para mí lo mejor. Y lo mejor de todo es Cristo. Es un pensamiento que en su momento también recuperará San Agustín de Hipona. Ahora, sobre todo, dentro de esta indicación pedagógica, San Jerónimo exhorta a los padres de familia a crear un ambiente. Fíjense, esto es importante, porque hoy quizá lo descuidamos. Hoy buscamos crear una decoración, no un ambiente. Queremos que la casa esté linda, pero no cuidamos el ambiente que en él se va a respirar. De hecho, esta es la diferencia entre una casa y un hogar. El hogar depende del ambiente que ahí se forma, mientras que la casa dependerá de la arquitectura que ahí se emplea. ¿Vale? Por eso va a exhortar, pues, a los padres de familia a crear sobre todo un ambiente de serenidad y alegría entre los hijos. A que éstos sean estimulados siempre en el estudio y en el trabajo. También a que los hijos sean estimulados a la alabanza. Sobre todo, a que se anime a los hijos a superar las dificultades, favoreciendo en ellos las buenas costumbres y preservándolas de las malas. Porque, como dice San Jerónimo, a duras penas lograrás corregirte de las cosas a las que te vas acostumbrando tranquilamente. Entonces, para San Jerónimo, lo que se requiere, en todo caso, es entender sobre qué principios queremos nosotros educar a los hijos. ¿Cuáles son las prioridades que nosotros ciertamente querremos transmitirles? Porque, como afirma San Jerónimo, los padres de familia son los principales educadores de sus hijos. De hecho, tanto el padre como la madre son sus primeros maestros de vida. Y de ellos recibirán lo que a final de cuentas será o bien causa de gozo o bien motivo de perdición. Por eso, con mucha claridad, San Jerónimo, dirigiéndose a la madre de una muchacha y después también dirigiéndose al padre, advierte, ¿no? Como expresando una exigencia fundamental. Dice San Jerónimo, que en ti su madre encuentre a su maestra y que en su inexperta niñez te mire a ti con admiración. Y a ti, como padre, que nunca vea en ti actitudes que lo lleven al pecado por imitación. Recordad que podéis educarla mucho más con el ejemplo que con las palabras. Entonces, lo que pesaría aquí sería el ejemplo. Y entre las principales intuiciones de San Jerónimo como pedagogo, habría que subrayar la importancia que atribuye a una educación sana e integral desde la primera infancia. Que de hecho, correspondería con la responsabilidad primaria de los padres. que tendrían que estar concentrados en ofrecer una seria educación moral y religiosa a sus hijos. Y sobre todo, la exigencia del estudio para lograr una formación humana más completa. Entonces, el estudio, pues, resulta ser fundamental. Además, un aspecto bastante descuidado en los tiempos antiguos, pero que no obstante San Jerónimo consideraba vital, era la promoción de la mujer. A la cual San Jerónimo reconocía el derecho a que recibiera también una formación completa. O sea, humana, académica, religiosa y profesional. Cosa que, por ejemplo, en el antiguo paganismo brillaba por su ausencia. Recuerden que incluso para el entorno pagano, un esclavo vale más que una mujer. ¿Por qué? Porque el esclavo todavía formaría parte, ¿no?, del entramado social. Mientras que la mujer estaría alejada, pues, de este mismo entramado. Y precisamente, ¿no?, hoy vemos cómo la educación de la persona en su integridad, la educación en la responsabilidad ante Dios y ante los hombres, es y seguirá siendo la auténtica condición de todo progreso, de toda paz, de toda reconciliación y de toda exclusión de la violencia. Por eso afirma Ratzinger, apoyándose en San Jerónimo, educación ante Dios y ante los hombres. Esta educación ante Dios y ante los hombres es justo la que nos ofrece la Sagrada Escritura. Es nuestra guía fundamental para la verdadera educación de todo el género humano. Además, San Jerónimo reconoció y asimiló los valores artísticos, la riqueza de los sentimientos, la armonía de las imágenes presentes en los clásicos, que educan el corazón y la fantasía despertando sentimientos nobles. O sea, también reconocía la presencia de Cristo en otras áreas, por ejemplo, por lo menos no explícitamente vinculadas con el cristianismo. Sobre todo, entonces, San Jerónimo va a poner en el centro de su vida y de su actividad la palabra de Dios, la cual, a final de cuentas, nos revela los secretos de la santidad. De ahí que, como dice Ratzinger y comparto su apreciación, no podríamos más que sentirnos agradecidos con San Jerónimo por esta gran aportación hecha en su tiempo que sirve para todos los tiempos, especialmente para la época actual donde las cosas han tendido cada vez más a desvirtuarse, ¿no? A ir por una senda de equivocación y donde hoy incluso los padres ni siquiera se reconocen como ellos, sino como amigos. Hoy vemos padres que dicen, no, yo no soy tu papá, yo soy tu amigo, yo no soy tu mamá, soy tu amiga. Entonces, de entrada ya son huérfanos, ¿no? Ya todo ahí se ha quedado como revuelto, ¿no? O sea, pareciera ahí que todo se va desvirtuando y donde muchas veces, por ejemplo, ya no nos preocupa la educación, sino la escuela a la que van. Cuidado, no es lo mismo. Y eso hay que tenerlo mucho, de una manera muy clara. Hoy lo que nos preocupa es a qué escuela va a ir. Buscamos el prestigio. Es un prestigio vinculado a la colegiatura que se paga o a la gente que va. Eso no es educación. La educación no está en la colegiatura. La educación está en el compromiso de formación integral ante Dios y hasta ante los hombres que una institución y los involucrados en ella, en este caso los maestros, pueden llegar a ofrecer. Por eso, en principio, la educación es gratuita. Porque es de persona a persona, en principio. Aunque después se organizara ya de manera más, no quisiera decir empresarial, aunque eso es lo que ocurre. Pero por lo menos de una manera más administrativa, más administrada. No se tendrían que perder de vista los objetivos fundamentales de aquello que se llama educación. ¿Más coloquial? Sí, claro. Exactamente. Porque la educación está llamada a educar almas, no a lucrar con ellas. En pocas palabras. ¿Educación en cristianismo? Claro. ¿Aberca cultura religiosa? Sí, claro. Sí, o sea, esta formación es lo que vimos en San Jerónimo, ¿no? Llevarlo, o sea, digamos, ampliarlo. Porque en pocas palabras, una escuela es un lugar de formación, no un negocio. ¿De acuerdo? Vamos a dejarla hasta aquí. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Esperen el...